2 a 1 con goles de Alexis Sánchez y Ander Herrera, marcó para el Real Madrid Karim Benzema y fue por supuesto un partido en el que aprovechó Julien Lopetegui para tomar su primer contacto con el banquillo blanco al que llegó en el mes de junio, pocos días antes de comenzar el Mundial en el que debía haber dirigido a la selección española un Real Madrid que como decimos pues se cayó en ese partido frente al Manchester United pero en el que tuvieron ya sus primeros minutos jugadores que son de la primera plantilla y que volvían a tener minutos de fútbol Real Madrid que tiene algunos cambios en la alineación con respecto al último partido la Juventus que ganó el partido de los All Stars de la MLS, bueno fue un empate a uno y luego 5-3 ganó en la tonda de penaltis el equipo de Massimiliano Alegri para comentar este partido estamos con Marc Mayola, ¿qué tal Marc? buenas noches Encan de hecho es el segundo clásico europeo por excelencia, solo después del Real Madrid Bayern München el Madrid-Juventus es el partido más repetido a disputar este encuentro con Wojciech Czesny en la portería, en la defensa Joao Cancelo, Medi Benatia, Giorgio Chiellini y Matías de Shiglio en el centro del campo van a estar Miral Empiani, Sami Gedira y Claudio Marquisio arriba por la derecha Federico Bernardeschi, en la izquierda como extremo va a jugar Alexandro y como delantero centro estará Andrea Favilli alzando la cabeza y finalmente dándola en corto bien atrás con ese toque el jugador de las Juventus, vamos a ver el balón abierto a la izquierda, buena apertura de Bernardeschi el centro de Cancelo, gol el centro de Joao Cancelo lo introduce en su propia portería Dani Carvajal y empieza ganando las Juventus a los 12 de partido marca el conjunto de Massimiliano Alegri anota las Juventus Juventus 1-1-0 Lo más visual del gol evidentemente es el error de Dani Carvajal pero quiero que nos fijemos en lo que hace Bernardeschi para crear esta situación primero recibe de espaldas a portería aquí no lo vemos porque solo nos muestran la parte final de la acción cuando insisto, para mí más allá del error evidente de Carvajal el centro no era bueno de Cancelo con pierna mala, con la zurda pero lo que hace Bernardeschi primero sale de su posición a recibir de espaldas a portería descargo y me voy me voy a posición interior para buscar el toco y me voy reciben esa posición interior y luego descongestiona el juego hacia el otro lado abre para la incursión ofensiva de Cancelo y así llega la acción del gol de la Juventus para mí fundamental, como digo en la acción Bernardeschi la pelota la tiene el Madrid a ver la acción por la parte izquierda Isco nuevamente viene desde la banda ojo a Isco, le pega a Isco fuera el remate que se va a la izquierda del marco de Bocek Chesny será saque de puerta para las Juventus lástima era esta era buscar situación de uno contra uno ante de Ciglio lo ha buscado Isco disparo ha salido defectuoso pero la acción pase de Kroos había visto también que Kedira saltaba la presión encontraba ahí en la espalda a su compañero y buscaba pase vertical para ganar metros, ganar espacio ganar margen de maniobra ¡Ojo, Bale! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Marcó Gareth Bale! que ya puede estar teniendo un mal partido pero si la caza en la frontal del área con su perfil con la pierna izquierda para rematar lo más probable es que ocurra esto remate sensacional a la escuadra de Gareth Bale para igualar el partido marca el Madrid marca Gareth Bale Real Madrid 1-Juventus 1 es un auténtico golazo por el disparo espectacular Gareth Bale ya sabemos que tiene un cañón en la zurda no se lo he pensado dos veces y ha enganchado un balón perfecto bien trabajado también por Dani Ceballos que gana la segunda pelota ganan el duelo individual a un tierno Pjanic aquí lo vemos se la lleva Gareth Bale y de una acción individual el Madrid ha sido capaz de empatar el partido pues a los 40 de partido iguala el Real Madrid gracias a esta diana de Gareth Bale bueno porque se ve en el Real Madrid puede venir a la contra con velocidad como siempre la apertura de Benzema a la izquierda a ver la acción peligrosa el disparo ¡fuera! el remate que se marcha a la derecha de la portería de Chesney ahí lo probó Reguilón el remate que no sé si llegó a tocar a un defensor o si la rozó Chesney con la yema de los dedos pero finalmente será córner aquí lo vemos muy interesante el despliegue ofensivo del Real Madrid y también el disparo la valentía de Reguilón toca Chesney sí, sí pues con la derecha Reguilón tenía pase exterior buena parada el perfil es bastante bueno para él Kroos para ponerla o Bale para pegarle directo a portería Bale atrapa finalmente Chesney ha dudado el portero Juventus Mark pues sí una primera parte bastante interesante me gustó más en líneas generales del Real Madrid el otro día contra el Manchester United ha mejorado en el tramo final el balón que lo tiene ahora la Juventus está jugando nuevamente el equipo blanco balón para el Madrid ojo ahí la acción de Marco Asensio la pone el espacio para Vinicius Vinicius en el área es muy clara para hacer el segundo el balón para Asensio gol 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 del Real Madrid se veía muy claro desde el principio que la acción era muy peligrosa la lideraron entre Vinicius Junior y Marco Asensio y finalmente el futbolista que lleva la 20 del Real Madrid finaliza gracias a la asistencia de Vinicius Junior para hacer el segundo en el segundo minuto de esta segunda parte ahí vemos el centro de Vinicius y el remate de Asensio para hacer el gol del 2 a 1 el pase de Vinicius final muy fino buscando el espacio que quedaba entre Chiellini y De Ciclio Marco Asensio en posición de nueve rematador finalizando la acción de las primeras veces en el partido que el Real Madrid ha podido correr era encimado Marco Asensio balón de Javi Sánchez se la da directamente a Bernardeschi le pega a Bernardeschi el perfil era bueno cae el balón para que ahora la tenga ahí está el centro buscando el remate de Favili el centro lo ponía Fagioli el jugador adolescente solamente 17 años habrá córner viene en la ayuda defensiva Marcos Llorente se equivocó anteriormente Javi Esquina la va a poner Pjanic balón de Pjanic segundo palo el remate fuera el testarazo de Chiellini el Real Madrid en esta segunda parte Vinicius dejando detalles desde el principio el cambio de orientación bueno de Ceballos a ver Lucas Lucas encarando Lucas con Asensio uy Asensio en el área el remate gol 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 del Real Madrid anota nuevamente Marco Asensio y es verdad que el remate no es el mejor es verdad que tampoco está del todo bien Chessney pero vaya control orientado que se marca Asensio dentro del área es una verdadera maravilla como con el cuerpo engaña al defensor se hace el espacio para sacar el remate le pega con la izquierda y anota el tercero para el Madrid anota Asensio marca el futbolista del conjunto blanco Madrid 3 Juventus 1 genial el Real Madrid todo empieza con un cambio de orientación de Ceballos lo decíamos un poquito más rápido en la circulación Ceballos alternar pase corto con pase largo es una de las claves del fútbol de cualquier propuesta lo ha interpretado bien ahora Ceballos cambio de orientación a la derecha además Odriozola ofrecía aquí vemos ofrecía Lucas Vázquez la situación exterior la posibilidad de pasar eso ha estirado también un poquito la estructura defensiva de la Juventus y ha propiciado ese espacio interior que luego ha encontrado Marco Asensio que como dices con una maniobra técnica extraordinaria ha acabado definiendo pues segundo gol de Marco Asensio tercero del Real Madrid en este minuto 57 y hay que ver como le ha dado la vuelta al paso solo en la izquierda Vinicius y recibe el brasileño Vinicius recorda a Vinicius quiso hacer la jugada demasiado bonita aunque le cae nuevamente y le pega a Vinicius bueno se mete esa ya me levanto y me marcho saque de puerta para la Juventus otra vez recalase Bonucci ojo a la Cancelo le pega Cancelo sacó Lunin en una parada con ambas piernas a ese tiro abajo el meta ucraniano y golpeó ese disparo de Jo Cancelo arriba la corre mayoral Chiellini sin problema alguno jugaba para Perín de peligro sirve Pjanic muy fácil ojo ahí el remate de Chiellini la pica fuera madre mía que ocasión para la Juventus Pjanic que todo el mundo esperaba que la fuera a colgar y metió el balón para Chiellini que la recibió solo centrado en la frontal del área muy vivo Pjanic también Chiellini en el desmarque lástima para la Juventus que ese balón lo pedía Chiellini porque en esta situación delante de los centros de pelota de Bernardeschi ojo porque ha metido un buen balón el disparo fuera el único que no me sorprende del traspaso es lo de Wayne al Milan pero ahora hablamos de Jojo ahí el balón centrado sacó Lunin alejó el portero ucraniano falta lateral en la que la Juventus quiere recortar distancias ahí está ese balón golpeado al segundo palo el remate que intentaba Rugani habrá saque de puerta recordemos que si por un casual el Milan que va a comenzar a las 2 y 5 de la madrugada Bernardeschi el disparo con la izquierda es un jugador que cuando juega en posiciones interiores tiene también una sensibilidad especial para tejer asociaciones y a mí me gusta por características tácticas es muy joven todavía ojo le cae a Vinicius la plata parte izquierda del área a Vinicius se la prepara el disparo que se acaba yendo alto tras golpear en cancelo saque de esquina decía Oedegaard cuando juega en banda en mi opinión le falta un punto de agresividad